Música Mi nombre es Daniel Kaplan, soy de la editorial Novedades Educativas, conocida también como el sello Noveduc. Originariamente nuestra editorial fue creada a partir de un periódico de actualización docente en el año 1989 y estamos cumpliendo en este momento 30 años de trabajo en lo que significa la capacitación docente, el asesoramiento a las escuelas en sus distintos aspectos de la didáctica, de la pedagogía o del trabajo psicopedagógico también en sus gabinetes profesionales. A medida que fuimos avanzando en nuestra historia editorial periodística nos hemos ido diversificando y acercando a la edición de libros y a partir de 1995 a 6 años después de haber creado el periódico empezamos a publicar pequeños libros también dedicados a la educación y fue todo un descubrimiento para nosotros las posibilidades que daba la edición de libros porque veníamos muy condicionados por la dinámica de la edición periodística de buscar la noticia del mes y de seguir tal moda educativa o de entrevistar a un ministro o de ver qué pasaba con una escuela exitosa en una provincia y entonces todo eso lo queríamos reflejar en nuestra revista a pasar a una edición editorial de libros que te necesitaba otros tiempos, otros procesos productivos otra mirada larga en cuanto a la circulación de ese material que ya no tenía una vida de 30 días sino que tenía una vida de años y a su vez tener otro tipo de compromisos con los autores, con las colecciones, con los diseñadores o sea que descubrimos una nueva profesión como editores y al mismo tiempo una nueva responsabilidad y esa tarea comenzó como les decía en 1995 con 8 o 9 títulos me acuerdo en la feria del libro de aquel año y rodeado todo de centenares de revistas que todavía no era el eje de nuestra oferta a partir de aquel momento fuimos creando distintas colecciones para distintos niveles del sector educativo tuvimos una colección que se llamó biblioteca didáctica que hoy persiste esa colección ya lleva 115 tomos y entonces le mantenemos una dedicación muy esmerada a esa colección porque se ha transformado en una herramienta de trabajo para escuelas en todo el país y también ha sido la colección, la biblioteca didáctica que más orgullo nos ha dado a nivel internacional porque ha sido muy bien reconocida por los evaluadores de distintos ministerios de América Latina y hoy en día en distintos centros de maestros bibliotecas de maestros de México, Perú, Chile, Uruguay y Paraguay que son los principales lugares donde recuerdo en este momento que han adquirido para sus acervos materiales de esta colección ha sido siempre muy bien reconocida porque tenemos un lema para esa colección que es reconocida por estos evaluadores de los distintos organismos oficiales que es el de recursos con fundamento o sea nosotros no queremos fabricar recetarios de como a veces piden los maestros que quieren la tarea ya resuelta pero al mismo tiempo no queremos dejar de lado a pesar de que le damos una perspectiva didáctica y práctica a los materiales cuál es el marco teórico conceptual, la bibliografía y los debates del encuadre pedagógico que tiene esa tarea en ese momento dentro del aula y eso ha sido bien reconocido y nos ha permitido recibir proyectos de autores que nosotros ni siquiera estábamos de alguna manera buscando o no lo teníamos en nuestro radar y esa es una de las características en general de la editorial que atraemos autores por empatía respecto a otros materiales que nosotros vamos publicando entonces se ha dado que en esa colección comenzamos al principio con matemática, lenguas sociales y naturales que son las cuatro áreas típicas de la educación básica y con el tiempo hemos incorporado ajedrez, natación, organización de coros y tantos otros temas que ya ni los tengo acá en este momento presente pero que nos han dado también muchas satisfacciones personales por incorporar autores que son personas muy interesantes y muy atrevidas en sus propuestas didácticas pero que no basan su tarea profesional estrictamente en las cuatro áreas curricularmente más famosas de la educación básica entonces eso también nos ha permitido ganar premios y participar en concursos y de alguna manera es una colección culturalmente diversa que no solamente se basa en el currículum sino también en otras áreas de la cultura de la escuela después al poco tiempo también publicamos otra colección prima o hermana de esta otra dedicada al jardín de niños o sea la educación maternal de 0 a 2 años y la educación inicial o infantil de 3 a 5 tiene en nuestra editorial una colección que también lleva 120 tomos y esa colección recorre en abanico todas las áreas del jardín de niños de una manera quizás más meticulosa todavía que la otra área la otra colección que tiene una dedicación fuertemente curricular en esta también pero nos damos más permisos hacia lo estético hacia el arte, hacia el títere, hacia la pintura hacia la salida, las excursiones, la relación con los padres o sea la vida del jardín de infantes a veces tiene toda una naturalidad y una belleza y una tarea en relación con la familia que nos lleva también a proponer otro tipo de temas más cercanos a veces a la psicología, a la salud, a la puericultura y entonces en esa colección también se presentan otras necesidades del jardín maternal o del jardín de infantes finalmente otra colección importante que son las tres más abundantes en cantidad de tomos es la colección ensayos y experiencias que la hemos destinado inicialmente a la psicología institucional pero hoy en día podríamos decir que se dedica al debate de lo que significa el adolescente y el joven en relación a la institución educativa con una perspectiva a veces clínica porque participan muchos psicólogos en esa colección, a veces de gestión porque también participan directivos pero en general es una colección que no trabaja prácticamente en ningún caso lo curricular sino que se dedica a la vida de las instituciones es una colección que puede tener materiales de adicciones que puede tener materiales de violencia en la convivencia que puede tener rescate de ciertos autores fundamentales de la cultura o de la educación vistos desde lo que significa el proyecto institucional de cierto tipo de colectivos educativos entonces esa colección es muy ecléctica en cuanto a los autores que se acercan y a los destinatarios si bien tiene la particularidad que hay un pequeño grupo de fanáticos que la reciben por suscripción es bastante extraño que haya suscriptores de libros entonces hay un grupo de personas que la reciben por suscripción y ahí se arriesgan a recibir el tomo que hemos decidido publicar ese bimestre pero en general tenemos una oferta muy dispersa con demandantes dispersos o sea no siempre todos los tomos se venden en la misma magnitud y hay veces que nos damos cuenta que estamos colaborando o participando con una temática en debate y eso genera más ventas que en otros casos donde hemos aportado un contenido a un tema muy específico que quizás todavía no está instalado como debate pero ahí vamos y nosotros también le damos cabida a ese autor para que se exprese a través de nuestro ¿Qué es lo que se puede hacer? Con el tiempo después nos fuimos abriendo o sea durante muchos años estas tres colecciones eran el eje casi dogmático de nuestra edición la revista Novedades Educativas la colección Ensayos y Experiencias la Biblioteca Didáctica y la Biblioteca de 0 a 5 para el Jardín de Infantes eran los cuatro proyectos que hacían la base económica de nuestro trabajo editorial principalmente basado en una tarea de muchos clientes distribuidores unitarios que teníamos de personas que visitaban escuelas y que esa visita a escuelas de alguna manera era el punto de llegada de todos estos materiales a los lectores que lo demandaban lentamente fuimos incorporando al librero como un canal de distribución y en esa posibilidad de tener el canal de librerías también se fue abriendo la oferta del fondo editorial a otras temáticas, a otras colecciones algunas más académicas destinadas al ambiente de la formación docente y del debate pedagógico y en otros casos a otras disciplinas como últimamente estamos incursionando incursionando en algunas temáticas de la medicina también hemos desarrollado una colección muy abundante de psicoanálisis que de alguna manera está relacionada mayoritariamente con el niño y con el adolescente o sea que seguimos dentro de lo que significa esa etapa de la vida desde el nacimiento hasta la primera madurez de 0 a 20 años nuestros lectores muchas veces son profesionales psicólogos, psicopedagogos, médicos abogados, maestros, académicos que investigan o que trabajan en el área de la infancia y de la adolescencia y también últimamente hemos incursionado en problemas de aprendizaje y de enseñanza de lo que se llama en general la tutoría universitaria o sea hemos avanzado bastante en proponer materiales para el ambiente para los departamentos de lo que se llama pedagogía universitaria o problemas de la enseñanza universitaria participamos en congresos y en eventos con nuestra exposición de materiales apoyando a nuestros autores que presentan sus ponencias y participan con sus trabajos en ese ambiente que verdaderamente nos está sorprendiendo porque no lo teníamos previsto originalmente llegar al nivel universitario con una propuesta de material ya para la formación de distintas profesiones o sea que hemos incorporado odontólogos, médicos, abogados preocupados por cómo aprenden los jóvenes y cómo enseñan sus colegas o sea ese debate de la enseñanza universitaria tratamos de alguna manera de incorporarlo a nuestro catálogo y lo que nos faltaría en esta etapa que ya lo estamos de alguna manera intentando resolver con una coordinadora es un responsable que se haya formado en lo que significa la pedagogía universitaria que es un tema muy puntual muy específico que a veces los mismos profesionales que están en las cátedras no lo tienen en cuenta o sea enseñan desde su disciplina pero no tienen una didáctica o sea muchas veces un médico excelente un maravilloso abogado un gran ingeniero trata de explicar cuáles son las particularidades de la materia y del programa de la cátedra pero muy pocas veces se problematiza antes de planificar su clase de cómo eso llega al joven y qué implica esa comunicación y cómo ese joven prepara después su carrera universitaria y qué seguimiento se le da felizmente en los últimos años en los últimos lustros se podría decir en distintos países se han ido creando departamentos de docencia universitaria departamentos de tutoría de seguimiento del alumno en su vida universitaria y eso nosotros tratamos de documentarlo en esta colección que es la última innovación que estamos teniendo La esquizofrenia entre el trabajo intelectual del editor que recibe un original un proyecto lo que antes se hablaba del manuscrito que lamentablemente ya no tiene esa belleza porque tú abres un email y ahí viene una obra de 500 páginas y antes tenías una entrevista tomabas un cafecito y te encontrabas con el autor que te presentaba su proyecto y te lo explicaba esa contradicción entre el manejo del contenido y la mirada comercial la mirada empresarial sobre cuál va a ser el derrotero el futuro y las posibilidades de ese material es un compromiso enorme que tiene dos aspectos un compromiso al interior de la empresa por el futuro del proyecto y cómo sostienes un proyecto para cuidar una empresa que ha sido familiar un equipo de colaboradores que es muy estable y toda una responsabilidad al interior de tu proyecto económico que necesita tener una planificación financiera y patrimonial lo más estable posible frente a una propuesta intelectual que muchas veces viene de alguna manera enmarcada en un romanticismo en un entusiasmo y en un idealismo del autor que no deja de enternecerte pero no le encuentras a veces una posibilidad comercial entonces esa doble vida ha sido muy difícil de manejar al principio durante muchos años pero últimamente quizás condicionado por el contexto de nuestro país donde las variables económicas no han sido muy previsibles dentro de lo que es la macroeconomía o sea esa condición externa que hemos padecido durante muchos años aquí en la Argentina en nuestro caso en particular lo hemos de alguna manera resuelto con una mirada mucho más estricta sobre la evolución futura de los materiales en tanto y en cuanto la responsabilidad económica sobre ese proyecto es 100% nuestra nosotros no podemos arriesgar y lo digo sinceramente y no tengo ningún empacho en decirlo el recurso económico que está previsto para todos estos proyectos que yo te he explicado que tienen una continuidad que tienen una planificación que tienen una presencia en el mercado que hasta tenemos lectores que los están esperando yo no puedo poner en riesgo los proyectos principales de la editorial con algunos este ataques románticos de identificación con algunos materiales parece muy duro explicarlo de esta manera pero son situaciones no digo de supervivencia porque no se pone en peligro la supervivencia de la empresa con un error o con dos errores pero cuando uno no tiene puesta la mira en lo que significa el regreso del recurso que tú has invertido en la edición a través de esa cobranza a través de ese pago del librero del vendedor o del distribuidor la circulación financiera de la empresa se va a trabar entonces tiene que hacer un equilibrio entre el proyecto original de la editorial que eso se mantiene intacto me quiero dedicar a brindarle recursos al docente al psicólogo al médico y de alguna manera que esos recursos tengan un alto valor ético curricular técnico dentro de lo que es la ideología de mi fondo editorial eso yo lo mantengo intacto porque es la base de mi relación con los lectores finales lo que no quiere decir de que alguno de esos autores tengan habilitada la posibilidad de publicar proyectos que a veces nosotros pensamos que van a ser recibidos por grupos muy pequeños de lectores y si el recupero económico de ese proyecto no está de alguna manera inclusive está intuitivamente garantizado por este olfato o por esta perspectiva que vamos adquiriendo los editores la verdad que no asumimos ese proyecto y eso es un dolor porque esa otra parte de la imagen del romántico editor que se ocupa de los proyectos de los autores con un compromiso que arriesga por ese tipo de proyecto en nuestro caso yo debo reconocerlo que somos bastante estrictos principalmente a partir de los últimos 5 o 10 años pero últimamente dentro de los últimos 5 años hemos tomado decisiones muy contundentemente empresariales siempre dentro de nuestro catálogo o sea sin arriesgar hacia nuevos proyectos y si arriesgábamos hacia nuevos proyectos era en base a demandas que encontrábamos insatisfechas dentro de los circuitos que nosotros abastecíamos normalmente o sea que las decisiones son difíciles pero basadas en una supervivencia empresarial que ha sido bastante bien llevada discúlpame este autologio pero creo de que últimamente prácticamente el 100% de las ediciones que hemos hecho se han autofinanciado o sea ese es mi objetivo o sea de que en algún plazo que nos hemos previsto para cada una desde las ediciones tenemos que obtener un recupero de esa inversión porque la bodega no te ayuda si el libro queda ahí atorado entonces tenemos que pensar quién es el destinatario a qué tema lo estamos de alguna manera dedicando ese libro en qué canal del debate académico estamos participando y por ahí nosotros nos vamos moviendo hemos tenido situaciones incómodas con autores que han pretendido publicar a través nuestro nos han presentado proyectos que nosotros en esta etapa de la economía de la Argentina o en esta etapa del debate educativo o en esta etapa del debate de la psicología no imaginábamos públicos muy extensos y entonces hemos tenido que de alguna manera dejarlos pasar y ellos buscarán otro sello editorial y por el contrario también se está dando que otros editores están tomando decisiones idénticas a las nuestras pero que lo que están dejando de lado no son temas ajenos a nuestro fondo editorial entonces se está dando un reacomodamiento en el sector en muchos casos que autores que en otros casos no son bien recibidos porque sus proyectos no entran dentro del modelo de negocios que están desarrollando otros colegas si coinciden con el modelo de negocios que estamos desarrollando nosotros entonces se van dando ciertos pases o ciertas transferencias entre editoriales y autores que son verdaderamente significativas ¿Qué es lo que se ha convertido en el periodismo escolar? Nuestra característica inicial nuestra marca de nacimiento estuvo muy condicionada por la edición del periodismo escolar o sea no no nos consideramos en nuestro ADN con un inicio editorial tradicional porque de hecho no queríamos publicar libros o sea si yo tengo que confesar mi origen tengo que decir que editábamos un periódico mensual o sea que durante 6, 7 años desde nuestros inicios toda la dinámica de la editorial y de su modelo de negocios estaba basada en si estaba el periódico en un kiosco si lo vendíamos en una librería si era por suscripciones todos los debates que siempre existen alrededor de la edición de publicaciones periódicas profesionales técnicas ese fue el origen nuestro entonces siempre está el debate si te las suscripciones si los suscriptores si los distribuidores si quien te lo vende esa publicación en cuantos eventos tienes que participar para dar a conocer tu ficha de suscripciones y repartir nuestro folclore interno era imprimir cantidades enormes de fichas de suscripción y repartirlas y enviarlas por correo y todo ese tipo de actividad militante que uno tiene que hacer cuando lo que está tratando de instalar es una publicación periódica entonces ese ADN que nosotros tenemos incorporado que de alguna manera está en algún lugar de todas nuestras decisiones empresariales nos ha llevado a imaginar siempre un modelo de negocios en cuanto a la comercialización muy abierto extremadamente abierto o sea los canales de comercialización que nosotros aceptamos proponemos o escuchamos siempre son eclécticos o sea que podemos tener una excelente relación con un librero en una localidad y en la localidad de al lado apenas a 30 kilómetros no tenemos un solo librero que nos represente porque no hemos logrado una alianza con un librero que se identifique con la educación con el psicoanálisis o con la pediatría y entonces tenemos que depender en esa localidad de alguna persona hombre, mujer docente jubilado que visita escuelas que visita consultorios que participa en congresos y entonces esa persona es nuestro aliado y tiene un perfil profesional y una atención de los lectores finales muy distinta a la que tiene su vecino de la otra localidad que es nuestro cliente también que trabaja muy bien y que es un librero que tiene un excelente anaquel dedicado a humanidades y a toda el área que nosotros trabajamos entonces todo eso surge de aquella vieja militancia para instalar una publicación periódica entonces de alguna manera hoy en día nosotros estamos siempre abiertos a recibir propuestas y en estos momentos se han dado algunas aperturas por ejemplo hacia colegios profesionales o sea en algunas provincias donde a veces no tenemos el aliado librero que tenga un buen acervo un buen escaparate dedicado a la psicología que a pesar de que la Argentina se caracteriza por ser uno de los países con mayor porcentaje de psicólogos por habitante en algunas poblaciones no tenemos ese aliado en el canal comercial y se han ido creando vínculos alianzas y apoyos mutuos con consejos profesionales colegios de graduados que han incorporado nuestros materiales como una oferta académica y no como una tarea comercial o sea nuestros materiales son vistos como un apoyo a sus asociados y entonces nos ayudan a difundirlo dentro de sus tareas académicas entonces de alguna manera les explicamos y les damos algunos elementos básicos de qué le conviene pedir cuánto tiempo lo tienen que tener si compran en firme si le consignamos si participan en un evento si quieren un folleto si le mandamos catálogos o sea hay todo un aprendizaje una enseñanza con organizaciones que no tienen una tradición comercial de libreros pero no lo hacemos en competencia del librero si nosotros vemos que el librero de esa localidad tiene un buen desplazamiento y tiene un servicio y hasta nuestros lectores ya lo ubican como un punto de referencia y asisten a ese local comercial para consultar las novedades no necesitamos buscar una alternativa lo que ocurre es que nuestra tarea editorial es muy específica y no es fundamentalmente solo una tarea editorial nosotros nos consideramos que somos un vehículo de la actualización profesional de los detiratarios de nuestros contenidos o sea que de alguna manera no buscamos el bestseller sino lo que buscamos es la continuidad de un servicio académico técnico hacia los destinatarios y eso nos permite crear alianzas con instituciones que no son eminentemente comerciales ¿Qué es lo que 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 una preocupación que siempre hemos tenido como editores es el efecto de la reimpresión sobre las finanzas de una editorial como la nuestra o sea como no nos basamos en el bestseller y en la edición de una temporada de un verano o de lo que sea que pegue como dicen en España al pelotazo eso jamás lo hemos tenido ni lo hemos buscado porque sabemos que no lo vamos a lograr con una edición académica o técnica entonces siempre teníamos la necesidad de mantener un catálogo vivo porque lo que estamos creando son herramientas de consulta de capacitación y de formación y no buscamos ese éxito circunstancial entonces el long seller nos ha llevado a un compromiso con el canal comercial y con el destinatario final de tener un catálogo vivo y de reimprimir esas herramientas que de alguna manera a lo largo del tiempo siempre eran requeridas se actualizan los contenidos pero hay autores nuestros que a lo largo de los años siguen publicando dentro de la misma temática materiales muy similares que había que reimprimir entonces eso siempre fue un karma fue un dolor que teníamos sobre nosotros porque decirle a un distribuidor a un librero está agotado ya se va a reimprimir todavía no tenemos el recurso para reimprimir y esa pelea que hay siempre dentro de las finanzas de una editorial y principalmente independiente entre el lanzamiento y la reimpresión a qué le dedicas el recurso a reimprimir o a lanzar novedades era una disyuntiva que de alguna manera siempre quisimos resolver probamos hacer print on demand externo y hacíamos ediciones digitales con proveedores externos pero los cálculos económicos nunca eran tan convenientes la dinámica de la impresión externa digital no era muy distinta al menos en la Argentina en aquellos tiempos a lo que era esperar una respuesta de una industria gráfica tradicional la validación de los archivos la entrega la espera de entrar en el turno de producción porque no había tantas plantas de print on demand hace 8, 9 o 10 años entonces todo eso nos fue llevando a pensar un proyecto propio de edición digital en tiradas más acotadas y frecuentes entonces gracias a los beneficios financieros que fueron creados por el gobierno anterior a través del Banco Central de la República Argentina se desarrollaron créditos de una línea denominada inversión productiva que fueron créditos a mediano plazo con una tasa subvencionada nos permitió adquirir equipamiento de primera línea de tecnología de punta y de alguna manera nos fuimos enfocando hacia una reimpresión permanente del catálogo todavía no hemos logrado tener el 100% de la reimpresión pero no tanto por un problema tecnológico del print on demand o sea de la producción final sino al revés hacia atrás los archivos no están siempre disponibles ¿Cuál es el problema de los archivos de la producción que se han publicado en el pasado? y en muchísimos casos en nuestra industria los archivos lo tienen diseñadores gráficos maqueteadores externos que no siempre entregan el producto digital al editor envían el archivo a la imprenta para hacer directamente la plancha o en el viejo sistema hay guardadas películas todavía en algunas imprentas y se hace la famosa anticuada fotomecánica entonces hay veces que la digitalización del archivo para que permitir la impresión digital a demanda es una traba en el nacimiento del proyecto no es solo disponer del equipamiento para hacer el libro sino hay que ir en las reimpresiones principalmente hacia atrás buscar a ver qué recurso técnico tienes como para poder reimprimir ese libro y en muchos casos muchos colegas están recurriendo al escaneo o sea hoy en día lo que se hace en muchos casos es guillotinar el lomo de los libros colocarlos en escáner no de gran calidad en muchos casos y a veces con no mucha prolijidad y entonces uno recibe en una librería un libro muy clásico muy tradicional que ha requerido una gran tarea de visión cuidada que al utilizar un print on demand con un origen tecnológico deficiente que no está el archivo digital en el pdf correcto que generan pdf a partir de escaneos un poco desprolijos entonces todos esos debates los tiene que tener en cuenta me parece el editor cuando hace estos cambios tecnológicos y nosotros hemos ido por un un camino que yo lo he llamado arqueológico entonces hemos incorporado una persona especializada en el diseño gráfico y en todos los aspectos técnicos de la edición para investigar nuestros archivos digitales que felizmente son bastante completos o sea tenemos materiales Space Maker 1 guardados de nuestros orígenes con la revista y después tenemos híbridos y tienes que el Quark el Page Maker 5 y que qué es lo que tenemos en tal programa y entonces cuando tienes que recurrir a una reimpresión empiezan a veces los debates sobre las características las virtudes y las posibilidades de ese archivo digital para ver si puedes o no crear un pdf digno que permita una edición cuidada y en eso se van muchas energías o sea que hay veces que no es tanto el hecho de colocar la carga de papel y de tóner en la impresora digital sino que es toda la tarea previa de la validación del archivo que verdaderamente es una tarea muy desafiante entonces ese es un poco el eje de nuestra preocupación en el inicio de esa reimpresión y eso nos ha demorado un par de años en el inicio del proyecto fue muy lento esa validación de archivos y ese acostumbramiento a pensar un libro para la impresión a demanda desde cero entonces hoy en día muchos de nuestros colegas que hacen mucha impresión a demanda externa sin máquinas propias sus maqueteadores ya están en comunicación directa con las plantas de impresión a demanda y esos problemas han desaparecido pero si persisten cuando se trata de reimprimir el fondo editorial y cuando uno tiene un catálogo que todavía está vigente esos desafíos a veces demoran las reimpresiones pero verdaderamente ha sido un cambio enorme el hecho de disponer de una impresión digital a demanda propia porque nos ha dado una flexibilidad enorme en algunos casos contradiciéndome a todo lo que expresé hasta ahora sobre algunas decisiones que tenemos que tomar sobre los contenidos de algunos libros que comercialmente pueden llegar a ser llamémosle peligrosos porque la demanda quizás no pueda llegar a acompañarnos con algunos casos con algunos autores de la casa de mucha continuidad cuatro, cinco, seis libros publicados con un autor hoy en día debo confesar que la impresión a demanda nos permite cierto tipo de concesiones a ese amigo autor que se ha incorporado con mucha sinceridad con mucho afecto con mucha amistad en el origen de una colección y tú para no rechazarle la edición le puedes hoy en día imprimir 200, 300 ejemplares a ese libro e ir testeando probando el mercado entonces de alguna manera también hasta para los afectos esta la impresión a demanda nos ha permitido sostener alguna presencia de algún tipo de autores en el mercado a riesgo de que igual no sea económicamente rentable pero no es el riesgo de la impresión tradicional de mil o de dos mil ejemplares sino que es una apuesta más acotada el editor es un aliado de distinto tipo de lectores entonces uno se hace responsable del contenido que le está destinando a ese lector que está de alguna manera previendo para ese producto que está lanzando al mercado en ese sentido hay distinto tipo de responsabilidades y de miradas de los editores una vez tuve un debate y un aprendizaje con lo que significaba ser editor para cuarteles de bomberos yo no sabía que tenía un socio de la Cámara Argentina del libro que se especializaba en manuales para bomberos y él decía que su dinámica era muy distinta a la de todos nosotros y nos lo explicó y era verdaderamente así entonces el editor de libros para bomberos tiene que tener un canal una visita me imagino una dinámica muy distinta al que edita narrativa o poesía el que edita medicina tiene que tener aliados en los hospitales y hay vendedores especializados en medicina que visitan centros de salud además de librerías médicas en todo el mundo pero esas librerías médicas no tienen una dinámica similar a las librerías generales que trabajan todo tipo de materiales entonces esta diversidad del destinatario también genera un perfil en el editor entonces yo discuto cuando se habla de los problemas de la edición o sea existen algunas situaciones que le dan una homogeneidad al sector la relación con la industria gráfica la relación con el papel y sus vaivenes en los precios algunas cuestiones del canal de comercialización son comunes a todos nosotros pero si tenemos que hacer un análisis pormenorizado de lo que significa ser editor a veces el objeto libro nos está homogeneizando cuando en realidad somos muy distintos en los contenidos y en los destinatarios que buscamos para ese objeto libro entonces el objeto libro es un accidente histórico en mi forma de verlo en algún momento quizás se instala lo que hoy en día se está de alguna manera difundiendo que es la producción del contenido o sea que nosotros somos curadores de contenido esa es mi visión y no somos editores de libros físicos esto puede parecer muy antipático porque hay todo un romanticismo alrededor del objeto libro que yo lo comparto tengo un stand en la feria del libro con mis 650 títulos exhibidos y me encanta que la gente los mire los aprecie se los lleve los quiera los instale en sus bibliotecas los comparta los preste circulen y todo eso pero también tengo que pensar que lo que les estoy entregando no es un objeto es una idea es un contenido es un mensaje es una herramienta entonces en el momento en que somos productores de contenidos y no editores y no fabricantes de objetos físicos podemos mirarnos a nosotros mismos de otra manera y prepararnos para el futuro con una perspectiva un poco más sana y sin tanto romanticismo puede sonar muy antipático para cantidades de libreros distribuidores y colegas y autores pero yo creo que la nueva generación tiene que empezar los nuevos proyectos pensando en los contenidos y no en el objeto libro porque de alguna manera la tecnología los va a llevar hacia ese tipo de situaciones soy un romántico como tantos otros me gusta tener el libro físico en la mano pero no puedo dejar de desconocer de que ya hace 10 años que no voy a una casa de fotografía revelar un rollo fotográfico entonces desde el momento en que estoy compartiendo una foto que le tomé a un nieto mío con otro familiar por un whatsapp de alguna manera estoy alejándome del origen de la familia que tenía la vieja cámara Kodak de cajoncito y que llevaba el rollo a revelar a la óptica del pueblo y hasta que no regresaba esa foto no se compartía en familia y no se compartía el álbum y todo eso yo siempre tengo presente ese cambio más que el de la música el de la fotografía porque me parece que es muy categórico para lo que es el acopio de las imágenes que ha cambiado de una manera radical no le pronostico al libro ese cambio radical yo creo que el objeto libro tecnológicamente es útil y todavía los humanos necesitamos los libros pero el editor del área técnica del área profesional se está de alguna manera auto-reeducando hacia la producción de contenidos y no tanto sobre el producto físico en sí alas ellos no eso se está a